hola amigos de nalopesca como están espero que bien bueno yo acá muy pero muy feliz muy contento porque me acabo de ganar un kayak le voy a poner las barras al coche para irlo a buscar y me lo gané las rifas de mi amigo josé frías acá en ságrate el loco hace rifas por whatsapp después voy a estar dejando el numerito de teléfono de él para que por ahí si se quieren sumar son bienvenidos al grupo la verdad tiene unos precios de locos así que bueno compáñenme vamos a ponerle las barras y lo vamos a buscar bueno amigos ya coloque las barras del portaequipaje así que ahora nos vamos a buscar el carcou vamos y Bueno, acá llegamos a la casa de José. Bueno amigos, acá estamos con José Frías de Zárate, el organizador de las rifas, miren lo que me gané, acá está el premio mayor, así que bueno, millón de gracias José. No, gracias a vos por participar. Y contale un poquito a la gente para que se sume a tu WhatsApp. Bueno, empezamos jodiendo prácticamente, porque fue nada más para ver qué pasaba, ayudando a la gente más que nada a tener lo que sueña con poco. Qué grande. Empezamos haciendo rifas chiquitas, artículos de pesca, riles, cañas. Y bueno, decidimos sumar la rifa del kayak. Son dos números por 500 pesos, va variando, depende del kayak que estemos rifando. En este caso rifamos un carcu. ¿Y quién se lo ganó? ¿Y se lo ganó el señor? Ahora está vigente una rifa de un kayak simple completo, son tres premios. El primer premio es el kayak simple completo, con chaleco, tambucho, remo, pita, silbato. El segundo premio es un reel bajo perfil Lexus Piraña. Y el tercer premio es una caña bandó Río Paraná de Lance, muy buena, de 2.70. Toda la semana tratamos de sacar rifas nuevas. Hay de todo. También tenemos unos chulenguitos que son muy buenos para llevar. Cuando te vas a pescar, vas a hacer un azaíto, una cheliceada. Espectacular. Hay de todo, hay de todo. Si lo vi. Si te pueden sumar, están todos invitados. ¿Y en Facebook cómo te encuentran? En Facebook me pueden encontrar como José Frías. Y tengo una página donde están publicados todos los artículos de pesca, los kayak, todos. Se llama Artículos de Pesca J y F. Bueno, igual le vamos a dejar por acá abajo, por ahí, por ahí, le vamos a dejar el número de teléfono para que le escriban y se sumen a su grupo de WhatsApp por si quieren participar en las rifas. Así que bueno, José, ¿vamos a cargarlo? Dale. Gracias. 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 Bueno, amigos. Ya llegué a casa. Muy feliz. Muy contento. La verdad que un premio espectacular me gané. Ojalá pueda probarlo pronto. Eh... No te olvides que vos también te podés ganar algo así. Escribile a José. No te olvides. Decile que querés entrar en el grupo de las rifas. Tiene un montón de cosas. Está sorteando otro kayak. Así que... Escribanle, muchachos. Escribanle que el loco es un pingazo. Les va a responder enseguida. Eh... Así que nada, amigos. Espero verlos en el próximo video. Espero que estén todos bien. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y bueno, los que pueden ir a pescar, les deseo buenas pescas, amigos. Cuídense. Chau, chau.